¡Vamos los diablos! No quiero que me hablen que estoy sufriendo Dame de esa botella que estoy bebiendo Porque voy a tomarme el boliche entero Pues se mira mi herida Te lo voy a contar porque te conozco Mientras me cantes esa canción maldita Pues me recuerda más tu cara bonita De niña, chiquita Toquen la musiquita Toquen la suavecita Que tengo penas de amor Que tengo penas de amor Que tengo penas y hasta me duele el corazón de llorar Que tengo penas y hasta me duele el corazón Oh, el corazón Oh, el corazón Ya ves más Sí, 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 no más Esa madrugada después del baile La dejé en su casa después de darle El besito de adiós que era hasta más tarde Ya llevaba dos cuadras y me di cuenta Algo me había olvidado Algo me había olvidado y di la vuelta Y sin imaginarme lo que había en la puerta Que tengo penas y hasta me duele el corazón de llorar A ti querido amigo y a ella Toquen la musiquita Toquen la musiquita Toquen la suavecita Que tengo penas y hasta me duele el corazón Que tengo penas y hasta me duele el corazón De llorar Que tengo penas y hasta me duele el corazón Oh, el corazón Oh, el corazón In this night Oh, el corazón